bienvenidos una semana más a todos mis Tauros a secreto del Cuervo Tarot mi nombre es Curi y vamos a echar un vistazo a las energías en el amor para signo de Tauro en Sol, Luna, Ascendente o Venus mil millones de gracias siempre por su cariño, por apoyar el canal porque además estamos consiguiendo que crezca poquito a poco y es gracias a su colaboración así que mil millones de gracias siempre por comentar, compartir, suscribirse, por darle a like no olviden eso sí activar la campanita para que no se pierdan contenido Tauro, les recuerdo antes de comenzar que el domingo haremos una presentación oficial de Star Realm Tarot vamos allá lectura en el amor para signo de Tauro Tauro en el amor Tauro en el amor vamos allá mira, la voy a recoger porque ya había decidido empezar a desarrollar y por lo que estoy viendo es wow me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta me encanta Tauro me encanta, o sea, de verdad tenemos la emperatriz en el fondo del mazo espectacular vamos a ver tenemos muy marcado energía de Leo muy marcado energía de Leo Tauro, Libra y Virgo y Capricornio también están fuertes en la lectura yo estoy viendo que aquí hay una pasión desbordante una química que es innegable entre tú y una persona y cuando hablo de química voy mucho más allá que la atracción física aquí hay una conexión fuerte hay dos personas que sienten un magnetismo el uno para con el otro dos personas que no pueden dejar de mirarse que le saltan chispitas así en los ojos cuando se ven que suspiran cuando escuchan el nombre del otro personas que están siempre pendientes del teléfono de recibir una llamada, un mensaje algún tipo de comunicación veo dos personas que están flechadas pero totalmente flechadas hay una atracción que es vamos maravillosa maravillosa a todos los sentidos hay además respeto mutuo hacia lo intelectual hacia la forma en la que nos comunicamos la forma en la que vestimos la forma en la que caminamos la forma en la que hacemos cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa que tú hagas esta persona se queda embobada mirándote y aquí se respira mucho amor mucho para algunos de ustedes para algunos de ustedes pudo empezar como algo físico como algo como que se dejaron llevar como que decían sí, bueno vale, está bien es una persona que me atrae me gusta como piensa y está guapo está guapo o está guapa y sí ¿por qué no dejarme llevar? pues de perdidos al río Tauro de perdidos al río pero tanto tú como esta persona porque aquí el flechazo fue además una cosa de wow realmente hay una conexión a todos los niveles tanto en la intimidad como ya les digo a la hora de comunicarse a la hora de expresarse a la hora de planear vamos son totalmente complementarios y esto me encanta van a estar empezando una relación con esta persona aquí hay mucha abundancia de todas las cosas buenas de todos los sentimientos buenos una cosa que me está encantando es que va a ser una relación muy equilibrada va a ser una relación donde ambas personas van a estar aportando en su justa medida dos personas que van a estar pendientes el uno del otro veo muchos detallitos muchos regalos muy buena comunicación muchísima pasión muchísima pasión realmente pero sí que es cierto que veo dos personas que van a estar haciendo que esto funcione y va a funcionar totalmente va a funcionar sí que es cierto que hay momentos en los que yo creo que esta energía del siete de bastos y del dos de pentáculos yo creo que esta energía más bien te representa a ti dudando un poco de si esto es de verdad si es como una energía de vengo ya tan quemado de situaciones pasadas vengo un poco desconfiado y esto pinta también que no sé si fiarme sí que es cierto que aquí hay un poquito de duda hay un poquito de miedo a que esto no salga adelante pero mi amor es que esto sale adelante es que esto sale adelante y de hecho sí les digo que van a haber muchos acontecimientos que se van a estar dando de forma muy rápida es decir yo veo que aquí la química es tan bestial es tan innegable que se enamoran con mucha facilidad con mucha rapidez deciden iniciar y aunque es normal uno cuando inicia este tipo de vínculos siempre está entre la ilusión y tener que ir con cuidado eso es cierto pero realmente es que esta persona te va a demostrar que no viene a jugar que no viene a pasar el tiempo tú no eres una persona más esta persona no está en tu vida de paso esta persona está porque quiere estar y porque claramente tú quieres que esté así que fíjate que no me extrañaría que antes de lo que ustedes se imaginan ya esté habiendo una presentación entre las familias que se vayan a vivir juntos que hagan algún tipo de viaje realmente yo veo una relación que está súper bien equilibrada que es sana que es justa que es bonita que es intensa pero definitivamente si si vienen comienzos muy bien aspectados con esta persona así que entrégate porque ya era ahora Tauro estás iniciando una relación de 10 10 de 10 vamos a ver veo mucho romanticismo veo mucha pasión han caído a ver ah no cayó una bueno esta persona está totalmente embobada contigo esta persona habla de ti constantemente con los amigos con la familia bueno con la familia puede ser que poquito a poco pero si si habla de ti con los amigos es una persona que está flechada flechada así que esta persona habla de ti y es porque tiene buenas intenciones y porque va totalmente en serio así que a disfrutarlo Tauro me alegro muchísimo vamos allá con las iniciales que te puedan resonar en esta lectura Tauro tenemos la E tenemos la G Tauro muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo el domingo para la presentación oficial de Star Realm Tarot muchísimas gracias y hasta pronto Tauro